muy buenas tardes linda familia aquí latino tv el canal de latinos aquí en parís por este cuarto live aquí en el estadio jules guedes cerca de aquí dc de molino para este lindo concurso de marinera aquí en parís capital de la luz y estamos aquí con estos lindos representantes tal nueva generación de la marinera y quiero presentarles hola como tú te llamas mi nombre es maria fuerte vengo de madrid de madrid oa la concurso internacional duro y dime cómo tú te llamas y dónde vienes me llamo caterina rivas y soy de torino italia perdón de torino italia o torino italia con torno a toda la gente de italia los latinos y tú cómo te llamas y dónde vienes soy fabricio mayoría y vengo de torino a italia ok la italia bien representado aquí pero no solo italianos un saludo enrique ganas está detenido que se conectan dígame usted ya han concurrido y si hemos venido más seguido a los concursos sí o sea yo esta mañana concurrido no concorrido que y ahí que piensa que ha ganado no la verdad es que no lo tengo muy seguro la competencia está muy fuerte la verdad o sea todos al menos los que estamos aquí nos hemos esforzado mucho para poder demostrar en la pista a un buen baile y siempre somos siempre perdura entre nosotros la amistad entonces que gane el mejor entonces no te viste es el más guapo hoy día eso lo dejo al criterio del público al criterio del público y los jurados que van a estar debatir aquí está haciendo la pausa actualmente y bueno con esta linda representante de los peruanos en turinos como no no como no puedes ganar dime no te indica tú piensas que ha ganado no no la concurrencia es muy fuerte y bueno espero que en cada tanda que podemos bailar demos todo de la pista y bueno aunque seamos todos amigos que gane el mejor hoy qué lindo mensaje pero eso te deseo que ganes porque está muy bien presentada mira aquí lo vamos a ver mira muy lindos trajes mira que uno puede presentar aquí y dime para la gente para ver a los amigos que están aquí también mira toda esta mira como tú te llamas bien aquí como tú te llamas yo soy este jesús jesús rosales y acá estamos con la linda gente alguno de torino y ha venido nuestra amiga de perú del perú yo he venido de perú porque aquí hay una barra fuerte de italia una representante de perú como te llamas de dónde vienes karen romero y soy el departamento de lambayeque de perú y dime tú concurraces hoy día haces el concurso no no lamentablemente existe la regla de que tenemos que ser residentes por lo menos seis meses para concursar entonces no no puedo o porque ves que hay mucha concurracia bueno en realidad hay una competencia muy fuerte también y muchísimas muchísimas gracias y como lo ven aquí es teniendo vestida con una nueva juventud una nueva generación aquí latinoamericana peruana y sobre todo europea aquí contestó muchísimas gracias no más ustedes que bailan bailan la marinera trujiana o limeña que les gusta a mí realmente la marinera norteña es la que más me encanta me apasiona pienso que soy de lima yo pero también tanto la marinera norteña como la limeña a mí me encanta muchas gracias y a ti que te gusta más a mí me gusta más ambas pero me especialicé más en la marinera norteña ya que aprendí aquí en italia y he nacido aquí en turino y entonces es muy diferente aprender mañana era quien en un país fuera del perú pero pienso que mi gran pasión por el momento es su marinera norteña y dime igual también para ti yo sí yo he aprendido desde el inicio sólo marinera norteña así que nunca tuve la oportunidad de bailar marinera limeña si me gustaría para aprender un nuevo baile así pero en sí me quedo con la marinera norteña que es la que más me gusta mira si la quita lo mostramos mira tienes un bonito escuizón aquí que lo puedes presentar mira mostrar un poquito más a la cámara mira muy lindo aquí que representa un caballo que representa aquí un caballo se ve no sé si se ve un caballo con un algui caballa para ti igual al caballo del paso que representa también un baile la marinera pero para ti que representa este símbolo bueno ahora presenta lo que es la galantería del hombre que se expresa también en un caballo que es el caballo de paso que es el caballo nacional del perú que se usa en los concursos también que hay pues lo tengo acá para adornar también y eso y tú tu caballo dónde está bueno en el bolsillo de que va a los el caballo está en el bolsillo señor larvito yo creo que está eliminado el joven aquí porque como puede estar en el bolsillo chico es que ahora mismo pero tiene muestra muestra mira pero este es caballo en oro entonces él ha ganado creo con su caballo de oro y este caballo de plata ya está hecho ganaste primero ganaste segundo para qué más mirando el caballo no pero para reírse un poquito no más no pero no más justo ustedes hablan también italiano ok entonces les dejo unas palabras en italiano para que vean que la nueva generación están pero muy bien armadas aquí para la europa entera una palabra en italiano un saludo para la gente de italia los latinos italianos hola a todos hoy es el decimo concorso aquí a parís de marina de la norteña hay una fuerte concorrencia y espero que vinca el mejor y un saludo a todos gracias gracias igualmente a ti hola a todos mi presento son fabrizio y hoy estoy concorciendo aquí en la ciudad de parís en el decimo concorso y espero y muchas gracias muchas gracias por ese tiempo le dejo continuar el reposo y suerte por la con juárez de duda como dice cursamos los dedos para ver que todo se funcione muy bien gracias muchas gracias voy a llamar bueno un poquito la gente aquí que le muestro miren a la linda colonia latinoamericana aquí no sólo peruana pero hemos visto colombianos argentinos cerca aquí un beso allí díx carlos a jorge mauricio que se están conectando un gran beso aquí este domingo domingo 22 gozando la rica con todos los peruanos los amorosos de la la linda la lindo baile de lo que es aquí la marinera muchísimas gracias además les invito porque ahorita ya nos terminamos nos vamos a al al urbano un saludo a este equipo don nos vamos a festejar ese lindo ambiente boricua que les consejo al restaurante urbano no lo vamos a llamar un dismo para gozar a rico el ambiente urbano para sostener a puerto rico un beso grande les dejo conectado aquí con los otros live que hemos hecho un besito grande y nos vemos en el urbano un beso